Juguemos María Sangrienta. ¿Estás listo? Nadie ha jugado María Sangrienta como yo voy a hacerlo ahora. María Sangrienta, María Sangrienta, María Sangrienta. ¿Ya puedo encenderla? ¡Shh! ¡Silencio! Lo siento, lo siento. ¿Puedo encenderla? Un momento. ¿Qué? ¿Oíste eso? No. ¿Qué fue eso? No sé, pero también lo oí. ¿Qué demonios? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Te duele? No. Solo me rasguñé o algo. Dios. ¿O es eso? ¿O es eso? Ah, sí. Está bien. No está bien. Cierra la puerta. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No. No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquila. Ay, santo Dios. Dios mío, por favor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo no quiero jugar esto. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Igual yo. Estoy bien. Quédate aquí. Quiero irme. Está bien. Está bien. Shh. Tranquila. Shh. Tranquila. ¡Maldición! ¡Maldición! Por Dios. No pasó nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya quiero salir de aquí. Muy bien. A ver, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Vamos, Randy. Vamos, Randy. Quédate aquí.